Se me avienta el cabrón, güey, podemos tomar, podemos tomar un carril, primer carril, primer carril, primer carril, primer carril, pues abusado, güey, no, yo estoy tranquilo, pero hay que defender, es que él no sabe, es que tú no sabes, por tu culpa luego hay accidentes, cabrón, podemos ocupar un carril, No, 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 no Gracias por ver el video.